Prepárense para todo Manténganse imperturbables al momento de los diluvios y las tormentas de arena Eludan con la gracia del viento a los infiernos Aún a esos de dimensiones grandiosas Perfeccionense Vuelvanse eternos eximios del arte de la conquista El mundo es de ustedes y no habrá nada ni nadie por lo cual dimitir en tan preciada empresa Y si en derredor arde y la mirada sesga o amenaza perecer ante tal resplandor Será momento de concebir la resurrección Será el albor de las orugas O continúa la búsqueda o claudica El futuro siempre fue una simple decisión Beban del elixir Expandan la conciencia Den forma a lo que sobra Porque nadie va a ser ustedes Sigan el brillo de los excesos por siempre Son partes delologique Desde la sangre El dinero se hizo casual El dinero se hizo casual De la sangre El dinero esaaaaal oso A-F-C, A-A-A-F-C, como, A-F-C, A-A-A-F-C, dale Genios del ingenio, en el tercer milenio, en el imperio Contraataca, A-F-C, A-A-A-F-C, dale Dueños del asedio, al rap promedio, no hay misterio, esos MCs Son Chewbacca, A-F-C, A-A-A-F-C, dale Esa es presente un pórtico, brote psicótico, pa' tu estilo arterio-esclerótico No existe un médico, ni córticoide estópico, si el rap es patológico Es crónico, como un alcohólico, en coma etílico, metas Shintonic Los histéricos más antipáticos se pusieron histriónicos Sus chicas carismáticas curten cosméticos y comentan que somos más lunáticos Por ser los catedráticos, rompiendo tus pronósticos Yo te mando un emoticon, por walkie talkie loquito, lo bailado te loquito Soy único, un unicornio exótico, me dicen el vikingo nórdico del trópico Rapeo psicoanalítico, con flow hipnótico Erráticas, fonéticas, gramáticas, contra tus problemáticas Críticas automáticas, las mato con táctica intergaláctica Mejor pónganse en práctica, no sean melodramáticos Y robo a sus fanáticas mongónicos A-F-C, A-A-A-F-C, gromo, bo A-F-C, A-A-A-F-C, dale Genios del ingenio, en el tercer milenio, en el imperio Contraataca, F-C, A-A-A-F-C, dale Dueños del asedio, al rap promedio, no hay misterio Esos MCs, son Chewbacca, F-C, A-A-A-F-C, dale Más que polémicos, somos titanes bélicos Vos buscas réditos, pero sin méritos, no hay créditos Victorias épicas, ritos satánicos, algo esotéricos Flow periférico y excéntrico, no ético, pelético, pelí intentético Llámale artístico, lenguaje críptico, amistiqui, tiqui, tiqui, lírico No sé gramática, solo retórica y técnicas pictóricas Legajo histórico, mi banda icónica En un gesto totalmente simbólico, lanzo peste bubónica Mis amores platónicos y tus mujeres biónicas Piloto automático contra tu hermética Simbología amazónica, frases irónicas Con los versos catárticos, anárquicos Nos partimos partículas atómicas Casi en cada track un rap que queda chónico Yo rimo a actos vandálicos, un impulso mecánico Tu estilo catastrófico y el público entra pánico AFC, A-A-A-FC, como vos AFC, A-A-A-FC, dale Genios del ingenio en el tercer milenio, el imperio Contra ataca, AFC, A-A-A-FC, dale Dueños del asedio al rap promedio, no hay misterio Esos MCs son Chewbacca, AFC, A-A-A-FC, dale Día C, A-A-A-A-FC, la raja tabla slow blue Desde la zanja, vilipendio y necro filia Para toda la familia Sabes como es, que dice que va El imperio contraataca Esos el CIS son Chewbacca Esos el CIS son Esos el CIS son AFC, A-A-A-W rencontre Andando en The Gangsta, medio capos del Futsal De esos que curten iPhones y son skaters American icons que van re-haters Giraris robando de tour por el town Se la dan de cool pero lloran si haces un foul Las clavo todas como el pistolero Pero se hacen los ajenos porque ellos quieren un Neymar Son todos críticos del rap, todos tan cracks Todos tan caretas, tan fantasmas A rajatar contra todos los que quieran donde quieran Pero traigan bombarderos y Pikachus No hay mucha ciencia, AFC, inteligencia Los contra van todo en penitencia Grandes valores del hardcore con amores de barco Más favores del narco en especias Salí a tirar pasos, agitar las caderas Mover la calavera aunque sea de madera Si hay mil maneras válidas y verdaderas Hace como quieras triunfarás solo si perseveras Y verás que no hay rencores ni horrores Que apaguen los motores o el portón a canalera Te juro no doleras, mi perra rabalera Trapera, bandolera, petera, traicionera Mi palera falopera If you know what I'm saying 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 Word up zone Me encontrás en Sayago pasando Garzon Escuchando a Soul al Sol Manso Estrato Caster Flow Soy Eric Clapton En este tema del rap me la creo O en tu rapeo O en tu rapeo Le rafeo Toma un sampleo Tu campeón Tu plan nao Planbeo Cual sea cancelo Con un fraseo Por el cual tu musa te guampeo I've got 90 nubes But a bitch ain't one And if you know what I'm saying Subí al pitch No tengo speech pensado para entrevistas Por eso la cago cuando me piden que defina Que lo que hago si rap, glitch, hip hop, kitsch, trap, house, trash, old, cult, mashup, dance o un mix Soy un freak entre Hitchcock y Kubrick I will speak with my man on this Oh yes, but before, please let me express myself Missed love to kiss your lips Would you like to ride on this? Would you mind if I'm putting you my fist? I'm just back in the Vista Vos tenés lista la pista Que llegó mi grupo los especialistas En el rap la música y sus aristas Arte mixtas Arraja, tabla, flow, club, amistad If you know what I'm saying 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 Desde la saga If you know what I'm saying Desde la cripta If you know what I'm saying He fumado gritonita con tu chica If you know what I'm saying Salud de Killers Dentro y le hemos Killers All The Week Night Fever Super Racket de Diver por fuera del Ciber Ni Believers ni Smilers Ni Smilers, ni Skinner, ni Steven Spielberg Ni Spatience con Mil Rash y Millers Martini con Tiner Nicky Shack for the May, this is all the rocks para LIMEN Solo viven cuando gimen Alimentan de limen Esas simen Que delirien si decís Mucha linda caja al crimen Solo te esperes Solo te d giaess Solo te d giaess Solo te d giaess Solo te d giaess Si me subo una base del vicio Casi me elevo del piso en el caso Es como un hechizo, un clásico más y me pongo realizo Mi hijo de chico, el hip hop me hipnotizo Hizo de mi lo que quiso, quiso que fuese parte del grupo Que hizo que al rap le gustase a quien no simpatizo Pero hoy por hoy el rap resuena en tu nuca Hay preciso plata pa' grabar, por eso ya no salgo a cada bar Acá hacer rap implica que te estreses, sé que pretendes En vez de que se quejenme, que trefes, déjenme Pa' el pilar of flow, take pintando containers El mundo al arco y yo la calzo de empeine Me salgo de la vaina, si mi vida es mía, Dios que reine Arriba yo voy hacia donde mi fe en mí me guía, yeah Comerse el mundo, la única vía, no hay más teoría No te comas ninguna, no te dejes meter fría Comerse el mundo, aunque el cielo se cubra No retroceda, la duda, la pista nubla Comerse el mundo, sos vos contra todos los pronósticos Los de afuera son de palo Comerse el mundo, respiro fuego, se apelo Y no sé por qué, pero no me quemo Deslumbro Rimando como si no hubiera mañana No faltan motivos y sobran las ganas Sin asombro te alumbro, descubro la trama Su color y su grama, todo el panorama Con misteriosos dramas y hologramas De damas de bananarama Sigo vivo chico y toco falta envido Y digo que solo sigo objetivos que yo mismo escribo Y los vivos repetitivos los esquivo Cuestión de usar el sexto sentido No persigo ser querido por el enemigo Hoy voy mostrando los dientes pero de sonriente Por eso estoy sacando la mierda, limpiando la mente Pensando en el hoy y el día siguiente al pasado presente Venido a futuro inminente sin más deudas pendientes Comerse el mundo, la única vía No hay más teoría, no te comas ninguna No te dejes meter fría Comerse el mundo, aunque el cielo se cubra No retroceda, la duda, la pista nubla Comerse el mundo, sos vos contra todos los pronósticos Los de afuera son de palo, comerse el mundo Respiro fuego, se apelo Y no sé por qué, pero no me quemo Deslumbro Tengo en mi cabeza un arma y un plan Pa' reírme en la cara de esos matapingas En este planeta rescatado te aplastan Que arranque por la punta que acá no hay no one Tengo en mi cabeza un arma y un plan Pa' reírme en la cara de esos matapingas En este planeta rescatado te aplastan Que arranque por la punta que acá no hay no one Comerse el mundo, la única vía No hay más teoría, no te comas ninguna No te dejes meter fría Comerse el mundo, aunque el cielo se cubra No retroceda, la duda, la pista nubla No hay no one No hay no one, yo No hay no, 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 no Subido al barco del hardcore, las zanjas, un antro del canto, en tanto los ritmos, en cuatro a mi cuarto y en pleno trabajo, de parto, poemas son vástagos, suena la base y en un click meto un hit de hip hop sobre beat ma freak, ni tras tiro, 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 estilo tranquilo, pido y rimo los kilos cuando deliro, bueno guapo, rimo y le cante como un amantis, arte avant garde entre las panties, de calis y en volantis, queman esquema, no echan digarde es un anti, bueno guapo, vuelo from day to the sea en la z, esquivando caretas del town, chaplan y los clowns, a casa respetado van la gente and you gonna get down, bueno ellos no da crédito, me llevo el mérito, cuantos raperitos, dejan el tempo el pretérito, cerca del éxito, ni en el intento vigésimo séptimo, bueno guapo, aliado de punks y darkies, más guapo que hatch, mejor que starkey, serás mi perro y te bautizos, parque o corbato, toby, lo hago por diversión, por hobby, bueno guapo, si gano un astrolabio, de gracias a dios, rezen rosarios, por miles de rimas, venidera en el calendario, bueno guapo, lanzo balas de rap a la cara, mi lírica, click bang, te dispara, no sea estar otro big bang, desatará, nada nos parará, porque esto está agarrao, bueno guapo, bueno guapo, bueno guapo. AFC, no sabes lo que es esto, es una bomb, no, no es una bomba, es una bomb. La 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 viva. Mi meta próxima, se aproxima Pegarte como el poxy real en la esquina Combina con vino, con minas Conmigo las rimas, destila dopamina Acá no hay ninguna apología Hay droga pura tóxica y las toxinas De música psicoactiva Fuck chiva, regal, six pack de tetra Brick de rap, viva Te la hundo en la facelight Benny the Bull, si no lo conoces Búscalo en Google, yo estoy a full fumando Perras, pool del relight, faqueando Tortas Strudel, vos no la rompas como Puzzle, boobel, te hacen troubles, poobel Ya no lo dudes, el desembarco De los narcos groovers, the lord of King of God, of rap de clubes Y con tremendo mambo fly high Por las nubes, querías un pegue Traemos el propio AFC, a.k.a. el Godzilla en Tokio Pa' toda la people Tenemos el opio, obvio Nena, piras colores Sin caleidoscopio Delirio psicodélico Onda maquiavélico Drink, mami, que yo me tomo un clérigo Llámate a todos tus ídolos Y no sentídolo porque soy frívolo Y ya soy más un dealer que tú Wimb porc La, 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 la duha La, 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 la duda Mi mente aproxima, se aproxima Pégate como el poxy real en la esquina Combina con vino, con minas Conmigo las rimas destilan dopamina Acá no hay ninguna apología Hay droga pura, tóxica y las toxinas De música sigo activa Fuck chiva, legal, six pack De tetra, brick de rap, viva Mi rima se elabora en el laboratorio Droga alteradora, aroma tentadora El pegue no demora y dura horas Tengo todas, la de atrás se rumora Somos Walter White y Jesse Pinkman De joda, el paso no es droga El Facebook es droga, que no minga Mi vida linda, libre ahoga Mi intimidad me roga con razón, déjame sola Tengo una corazonada, ponenos la consola De que mi flow como el vino con sol Te detona, perdí el control Después de un cuarto de cartona Causa de conocer casos de secuelas complicadas Tomo poco ton, no recomiendo el floripón Aluciné mal y perdí la visión No me desmercas, no me desqueta Soy el doctor Hoffman Paseando en bicicleta Y vos sos fan de AFC Es el DMT que te quiere meter careta Dumba La 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 Dumba La 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 Dumba Con vino, con minas, conmigo las rimas Destilan dopamina Acá no hay ninguna apología Hay droga pura, tóxica Y las toxinas de música psicoactiva Fuck chiva, regal, six pack de tetrabrick de rapiva Rap viva, rap viva, rap viva, rap viva Rap viva Quieres un saque, un seca, palaza beca Tengo el casete AFC en la Z Tienes la teca, impeca Trasamos de toque en la discoteca Que tal, les habla Walter White Seguramente me conocen porque soy una celebridad de la televisión Pero les quería contar un secreto que seguramente ustedes no conocen La mía era 99,9% pura Correcto, eso está correcto Pero había otra que era 148% pura Y no puedo, ya no lo puedo dejar de confesar Es así AFC Aquello era una bomba Venían todos los colores Yo no podía salir del celestito Eso tenías celeste Tenías verde agua Tenías amarillo y negro para el hincha de Peñarol Tenías la tricolor Y bueno Y entonces el cliente un poco a veces se sentía seducido Y los tuve que matar a todos Fue así In the house In the house Tranqui, funky, punchy, punchy, babi Tranqui, funky, punchy, punchy, babi Antes que insistas, cuña, tu cista Que mechista, pa' que la desvista Con su pose, la nena está lista Y va meneando el culo en la pista De tu fiesta ambigua mixta Si su ruta es mi ruta She will be my puta No discutas la verdad absoluta No mande más fruta Se parte la party Se rajan sus panties Curtiendo, bailante, fragante Disfruta con el don Felipe con el son Pa' tu colección Por si anda lenta Tu conexión Molestona Soltate el pelo Con vela Pon con el stone Protestona Fuck you babe Like a rolling stone Como rock and roll En tu rockola Jarqueándola Arrajatándola Mi rima mola Con el punk Con el clap Controlas We fuck Controlando el rap Genero Barbie Now Tranqui Dicen que dicen que andan diciendo que avise que los que se politicen no se fanaticen será mejor se tranquilicen y que los que critiquen al menos se justifiquen no solo se mimeticen Somos guachos con callos hombres de oficio maltratando a todos tus citizens desistiendo sea que ya no atomicen ya no flashen que brillen mucho menos se pillen cuando se empastillen y seguimos entre womanes, necares, frikilinas minas, mininas, divinas, exóticas bailan narcóticas, robóticas en atmósfera gótica con luces troboscópica yo siempre estoy en a mi mismo y me chupan huevo el resto no me jodas nier y de una buena ñapi te acuesto y no me hables de cash así corres like flash y gastas tiempo y cash jugando a candy crash tranqui, funky, bunci, 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 babi now tranqui, funky, bunci, 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 babi now tranqui, funky, bunci, 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 babi now tranqui, funky, bunci, bunci, babi now tranqui, funky, bunci, 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 babi now tranqui, funky, bunci, 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 babi now hasta que insistas con una tucista que me chista pa' que la desvista con su pose la nena esta lista y va meneando el culo en la pista de tu fiesta ambigua mixta Hola, ¿bien? ¿bien vos? Sí, no, pongo cansada de enroñar porque duermo un poco No, porque yo que sé, tuve un sueño medio raro No, sueño nada más, no importa Simplemente te voy a contar un poco ¿Qué decís nena? ¿qué tal? Te veo más radiante que de costumbre, estoy mal Deslumbra tu brillo labial, si no estuviese a cero Te invitaba a cenar, caviar, sabe los sueños con cambiar el mundo Con volar y con lograrte conquistar Como el escenario, ahí donde nada me puede parar La paradoja es que hablarte me cueste una eternidad Me intimida tu feminidad, la cuestión es el autoestima, no la virilidad Terminas divinas como vos, son la principal debilidad masculina Y yo nunca supe disimular, mentir, engañar o simular Por eso no prometo, por eso es que me cuesta enamorar Me hice, me enamoro, luego cuesta terminar Nada es para siempre, pero el amor lo va a lograr Te invito a un bar y a comprobar Y luego no perdemos nada, comprobar Nena, ¿de qué andas? Yo sobrevolando la ciudad Mientras pienso letras Voy dejando los miedos atrás Te copas Me acompañas Tengo poca grita, pero ni veas Voy buscando algo más Para calmar las fieras Que me despiertan los demás Te pones insiste Si Bueno, tan realidad En el sueño que tuve Alguna persona Mamá, te voy a decir Tan importa Está bien Contame que no me moleste mal Nada Me sueño contigo Yo padecí una eternidad Dándole vuelta Que decirte Vos me teletransportaste Y me prohibiste predecirte Eso me encantó Brillabas como una estrella en la noche Y yo entretanto Lidiando con fantasmas Que me acechan desde anoche Y hoy solo Busco pasarlo bien Te aclaro No celos No duelos No velas No veo ni a palos Puedo invitarte Seguro un trago Y por favor Yo pago Porque no hay halago Suficiente para esa sonrisa Mi premisa es protegerme De promesas posesivas A la mierda Con los demás Sus relaciones Enfermizas y obsesivas Mi único compromiso Con el fuego Si amenaza Apagar Se le pongo Dizán Alguna risa Y una charla Interesante Puedo regalarte Aparte Si llegara a interesarte Podría escribirte Mil cartas Y una rima Dedicarte ¿Viva? ¿Viva? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Con esos ojos hipnotizas ¿Vos? 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 Sola lo logras Me teletransportas Y a la mierda Con los demás Con los demás El infierno entre tus piernas ¿Quién más iba a lograr que te sientas bien? Mientras los giles no te comprendan Ni entiendan que vos también por tu piel ardiente estás sedienta ¿Quién más deja que te pervierta? Vos tenés con quien das rienda suelta Hoy podemos pasarla, pienso, se abierta Yo solo pienso en vos y me calienta Yo solo pienso en vos y me calienta Creo tener un problema, nena, te veo y me arden las venas Leo en tu mirada fuego y el diablo me lleva Quiero verte sudar, jugar con la lengua afuera Voy a putearte sin pudor, lamer tu desnudeza entera En un telo, tu piel, tela, un tonutela Bienvenida al crucero del amor sin condenas Y con condón más sin cadenas Al menos no de las que prohíben, si de las que duelan Al punto justo para que obedezcas O debería usar espuelas Desnudarte a los pies de la cama y después las velas Prendelas, cancelarse, pasa el gel y cuando haces la felación apenas mordela Te vi venir hacia mí, así me sentí morena Sos tan sexy que si exigieses referencia le hubiese pedido a mi sex Que te la dieran, dirán lo que dirán Pero siempre lo primero fue que se vinieran Que se sacaran las ganas y sus fantasías cumplieran Así que tus deseos son rezos u órdenes Para Zeus, Dios agrega El infierno entre tus piernas ¿Quién más iba a lograr que te sientas? Bien, mientras los giles no te comprendan Ni entiendan que vos también por tu piel ardiente estás sedienta ¿Quién más deja que te pervierta? Vos tenés con quien das rienda suelta Hoy podemos pasarla, pienso, se abierta Yo solo pienso en vos y me calienta Yo solo pienso en vos y me calienta Y hoy tengo dos metas concretas Cortejarte con letras y comerte completa Desacomplejarte con tacto Complementarnos, volvernos arte abstracto Fotografíennos, no hay fir ni afines Te llevo a los cielos Sobre el silencio gimiendo los cuatro vientos Voy susurrando en tu oído ¿Será que puedo usar mi lengua y usar mi dedo? Mi mano entera, tu cuerpo entero En cueros quiero Me salgo de mis cabales Báilame encima como en un cabaret Y si acabé siento que me muero En allá vuelvo al ruedo Volvos somos y ceremos Pero esta noche nos tenemos So celebremos, revolquémonos Amor, demostrémonos Si te muerdo es porque me transformas En un carnívoro malévolo Gemidos, trémulos, multiorgásmicos Tumulos, trémulos Deja que te pervierta Vos tenés con quien la rienda suelta Hoy podemos pasar Llega una puta en la cama Con flow y un ritmo Perdí la mirada en palabras rimadas Con la lengua afilada para la gilada Con, 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 con Volveré a tomar prestada Un poco tu atención Veo tu cara desganada Con resignación Por lo que suena por ahí Tranqui baby Nunca permitiríamos que suene así Aquí ni ahí Me prendí fuego pensándome un tema nuevo Tengo el termómetro pleno Pero no me quemo Hiedo a queroseno Si sueno en la radio Bueno, si no es bueno No todos pueden saber lo que es bueno Aunque no suene Rimo y vuelo Relojeándote el pelo Nena, sabés lo que es lo que Provoqué Mis discos me chupan huevos Rimándomelo como enteros Tipos críticos Uruguayismo típico En el ojo del huracán Cacherón En este juego me agrego Despego Egos como legos Ya no valen los relevos Ni tus ruegos Borregos Llegaron los bandoleros Sechaste sheriff llanero Perdiste el duelo Vaquero Y te prendo fuego El tablero Flasharon Limpiaron A Tupac y a Lenón Callaron Cuando murió Polly Lo sustituyeron Todos comieron Porque la creyeron Tanto damas y caballeros Y ninguno puso ningún pelo Yo yendo hip hop Libero Fero mona La burotena Pero nena Tan placentero Como un whisky con hielo Lo macero La mano Hermano Porque emano Un calor Feroz y genero Combustión Espontánea Parjona Hielo Rama Sotti Los nocheros Mi nombre es culero Connor Tengo el trasero De Jennifer Del estero La ladera Bañado En caramero Derme Mujeres For real Los calaveras Modelos Tengo la cabeza en llamas Y no logro Reconocer más nada Que un flow Y un ritmo Perdí la mirada En palabras rimadas Con la lengua afilada Para la gilada Bo, bo, bo Volvió a tomar prestada Poco tu atención Veo tu cara desganada Con resignación Por lo que suena por ahí Tranqui baby Nunca permitiríamos Como que suene así Aquí ni ahí Bo Todos rapean Yo rapeo Y es que no te paso No te fumo Sos un fazo feo Ellos son un caso Y yo solo parafraseo Cuando se muestran No los veo Los peleo I'm just kidding Chebromeo No traigo ningún pie puesto En el freno Vos venís de Winner Y te vas Con el arco lleno Pensando en que igual te gusta Y que no sos tan bueno Y que yo como Verónica Nercari Sigo a pleno A pleno Rappo en el papel Sin hacer un papelón Con naturalidad Como Tego Caldero No Alfredo Casero Ni un mero segundo Concedo a tu tranza De música y dinero Le eché un mal de ojo Parcero A mi merced Del mundo entero FS 2.0 Otro nivel rapero Reconocelo Vos moreno Desde la zanja Porque anhelones Amelo Soriano Paisando un mal donado Colonia Salto Carmelo Desde universos Paralelos Traigo versos diversos No paran a vos ni leros Tirando besos tersos Pa' las chicas Siempre blasfemos Saben la coreo Y por eso yo las poseo Las convierto en trofeo Las embalsamo Y marchan pa'l useo Mientras tus cracks Se emparchan con el papeleo Denotando mucho chantajeo Te espero Pero desespero Rajo acelero Primero Lejos De tu sanateo Y todo tu careteo Tengo la cabeza En llamas Y no logro Reconocer más nada Con flow Y un ritmo Perdí la mirada En palabras rimadas Con la lengua afilada Para la gilada Hoy voy a tomar prestada Un poco de atención Veo tu cara desganada Con resignación Por lo que suena por ahí Tranqui baby Nunca permitiríamos Que suene así ¿Quién y aquí no hay Bob? Bah 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 Todos contentos con la misma receta El tema de moda que te arranca la sameca Los pibes les encanta porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Todas contentas con la misma receta El tema de moda que te arranca la sameca Las guachas les encanta porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Manolo tiene una orquesta y no es esta que está acá Los tuyos tienen cresta, nosotros tetra Pa' sus líricas apestan, tribuneras pa' destacar Para ovejas pescar, pa' teca rescatar Y que lo das en la majuga pa' que muevan la penchuga Como pollitos en fuga, con temas repoperos Con rapeos de tortuga, te lo traemos de aquí Pero compran borrugas a los que ni conjugan La gente pide las canciones que nos torturan Yo te traigo la cura, pero como no garpa Solo se baila mierda pura Cada loco con su tema y mi canción con mi locura Y allá van todos por el hit del momento El del clip del concierto con feed de pitbull O algo nuestro mugriento Se aprovechan esos truchos que mueven mucho Los pinches DJ, todos contentos Todos contentos con la misma receta El tema de moda que te arranca la sabeca Los pibes les encanta, porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Todos contentos con la misma receta El tema de moda que te arranca la sabeca A la guacha les encanta, porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Ellas quieren bailar, en la pista brillar Salir sin maquillar, pillar sin bandidear Que suene don o mar, un corazón robar Paseo en gondola, aunque sean dos gomas Y ellos quieren ganar, la viva del lugar El trabajo olvidar, en barra pirantear Y no les piden más que unas diez gambas Entradas pirra, stacks y dos más por si allá Tocan esos chantas, músicas de otros más Famosos artistas, esos que salen en MTV Las revistas, canciones simplistas, para conformistas O sea, pa' los que sobran en la pista No voy de supera, no soy alpinista Y de una zanja salí, trepando hasta vista Que lo mío es rimar, crítica a practicar Barrear, descotrigar Todos contentos con la misma receta El tema de moda que te arranca la sabeca Los pibes les encanta, porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Todas contentas con la misma receta El tema de moda que te arranca la sabeca A la cuacha les encanta, porque es la beta Son canciones para no dormir la fiesta Para no dormir la fiesta Son canciones 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 para no dormir la fiesta Yo me olvidé de todo Hasta de vos conmigo Mi alrededor contrario Oh, me jodo Yo no me voy a preocupar No me va a tocar tu energía No vas a atomizarme No hay tiempo pa' porquería Que la agua por correr Tengo mucho que hacer todavía Ni a mi amigdala Le afectará tu mala vela Mira, mira, mira A la mierda con tu queja O mejor me dejas tranqui como mi vieja 0-3 aunque estén te arrejaste Una oficina, fuck jefes, fuck jefas Factura te pasará el extremo, vale que te protejas Por eso quiero lejos a quien produce el entrecejo Y nunca deja De joder con el rencor, con el deber Con el querer ser y no poder O temer saltar por el dolor que pueda causarle El caer Hoy elevo mi ánimo Pusilánime, rap impulso mecánico Es un trámite que me puse Deslumbro tu pali Desgano esas pussy de manera unánime Autoestima, la cima Encima de la mala onda De la vecina Insisto, llores la milonga Si no la apuras La gente ni de lejos mira Cerca mío ni miras Nado en un río de rimas Whisky, bikinis y minas Formas que afuera llueva Torrencialmente Quieran que calle mi mente Imaginar Ya me olvidé de todo Hasta de vos con color Me alrededor de un calor Oh, me jodo Yo no me voy a preocupar No me va a tocar tu energía Vas a atomizarme No hay tiempo pa' porquería Que agua pa' correr Tengo mucho que hacer todavía En ella ya Mi amígdala le afectará tu mala velra Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Te hago espejito Todo lo que me desees A mí te rebotan tu cara de pito Y si me lo pedís lo repito Si yo ni juro ni me hago el coso Si me ves tranqui o en reposo Mejor toca de acá y pica por la punta Y anda dejando el posto Tómate el paro si te hago la cruz O espera algún bus, o serás cuscuz O verás que los hago circular en fila Y que el último apague la luz No me rompas más las pelotas No jodas que miras, no parará Lo pedirás, no impedirás, no competirás Lo repetirás, van, que me medirás Ya no medirás más, vos delirás, man O sea, digo que pirás, man, van A mandar fruta como el Islander No lo laburas y te jodas en el under Que soy Highlander, Raiden tirando thunder Soy Slender contra tus Flanders AFC los Wander Yeah Yo me olvidé de todo Yo me olvidé de todo Hasta debemos controlar Mi alrededor no pago Oh, me jodo Yo no me voy a preocupar No me va a tocar tu energía No vas a atomizarme No hay tiempo pa' porquería Queda agua por correr Tengo mucho que hacer todavía Niña, niña, niña Mi amigdala le afectará tu mala tendrá Miña, miña Mejor, mejor Con esa mala onda De acá Yo no quiero ni verte pasar Ni vagarte, ni escucharte hablar Tu amargura no me va a afectar Mira Mejor De acá Con esa cara larga De acá Yo no quiero ni verte pasar Ni vagarte, ni escucharte hablar Como el gurú no me va a afectar No sé Lo a afectar No me va 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 a afectar Moon Me va a afectar No me va a afectar No me va a afectar El malo del final de tu peli, negro como Carl, blanco como Lenny, mataron a Sharon, mataron a Kenny, raperitos, barderitos, controlitas como Penny. Te espero en el último nivel, allá arriba pero ya no hay más café en la cima, por suerte hay plantaciones de Miguel, en pila y minitas divinas tocan el arpa y nunca desafinan. Si tenemos que ser villanos de esta pelicula, déjame que le ponga más onda y queda espectacular. Nada de pavadas, ni poses ridículas, ni macacadas o te picamos pal tú con partículas. Steaky DC flaco, sabes que destaco, conmela, cambias de punta y te la saco de taco. Pa' que jode si sos Padawan, yo me paso al lado oscuro y ahora mato al Obi-Wan. Aunque yo hubiera matado a Shoko antes de matar a Sean y hubiera matado al impostor de Paul, piran todos por el mismo trompo. Y cuando hace trampa, yo embarro la cancha como Tonko. Ya no me vengas a decir qué es lo que tengo que hacer si vienen a competir. Solo lo hacen por joder, no lo saben compartir. Porque lo hacen por poder que no pueden conseguir. El malo del final de tu peli, negro como Carl, blanco como Lenny. Mataron, hallaron, mataron a Kenny. Raperitos, barderitos, controlitas como Penny. Según algún run run, ahora es tan común que hayan Shansungs, pero que no Panda, el cúnico aún. Yo sigo making disaster, disparando como Sonic Blaster, contra tu cara detrás de Gilastrún. Aunque no creas, es como eres San Andreas. A los que pasean me les quedo el barrio. Todo juego de pelea, lo doy vuelta con la princesita del mar. Mario, sí, así que ahorren comentarios. Si no junas la Tekken, no busques que te emboquen. Ven y te hacemos un buka, que cambias el airfoque o te vas de toque. Soquete cuando te choque o te hacemos un cheque. Por corcho, latas de coque. El truque es que te dejes que te eduques sin que te machuque o te desnuquen. Ya que ni tu chica te fuma ni que te entuquen. Antes que río elijo a quien te tiro a duquen. Te dejo la cara como al deduquen. Tus homies son bambis del showbiz, please. Sabemos que tus compis se entregan las pompis. La competice bajo bien los lompas. Pica por todos los compas. El malo del final de tu peli. Negro como Carl, blanco como Lenny. Mataron, hallaron, mataron a Kenny. Raperitos, barderitos, controlitas como Penny. El malo del final de tu peli. Negro como Carl, blanco como Lenny. Mataron, hallaron, mataron a Kenny. Raperitos, barderitos, controlitas como Penny. Desde la sedice, love and fenix. La genesis del frenesí. ¿Qué me decís? Traigo otro día blanco, negro, nunca gris, nunca en crisis. Te voy ganando y con tu bici. Soca, dica, sana, madafaka, esto es difícil. Así lo roban peso, con rimas fácil y flow imbécil. Te lanzo un nisil afuera de tu casa. Te espero a la salida y bang, bang. Te chorrea la mostaza. Soca, como esto y pa' esa. Mucha bebida, cola, me pego pa' la cabeza. El pie de la tele, ella no me desestresa. Y vos te haces el hardcore, mamá está presa. El malo del final de tu peli. Negro como Carl, blanco como Lenny. Mataron, hallaron, mataron a Kenny. Raperitos, barderitos, controlitas como Penny. Opa, 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 y Los raperos quieren su paya rajatabla, siempre se la ponen la boca. Wulwul salva esta jarra, hay ni pa' damos fanlas Es pasanglish poppa, los raperos quieren su paya Raja tabla siempre se la pone en la boca Mane pa' la elabona, o igual a la ucgon Son, 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 son todo basura, oh Son todo basura, oh, son todo basura, oh, son todo basura, oh Menos nosotros Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis Flow En el Apocalipsis Explota todo, la rompemos, bajan los marcianos y fuego Y los cuatro jinetas en pruebas en bicis Bailan las diablas con tridentes, llueva aguardiente, ruidos tridentes, se desbolan las chichis Si estas partible acá no juegas, o decís tu signo es compatible Aunque vos seas de town y yo de bicis, sí que con tus novios estén en crisis Pa' reventar todo, no entendiste cuando dije Apocalipsis Surfeando zombies en combis, dragones en bondies, ponen oddistes que suenan los pixis Toca FC from la sea, esta locura no la cura ni la doctora Queen Seguimos chilling, feeling like Charlie Sheen Con unos cuantos strings y un par de gun machines Pardo en la city, y nos tomamos la del piti Cortado a miti miti con un pife bien pinche Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis En el Apocalipsis Con minifaldas voladoras de señoras quebrándose todas casi como en un video de Missy Timbal anda haciendo el beat y yo rapeándolo, baila Susana Jimenez con el Emilio Dizzy Bitch please, querés beef with this Mejor probar tu suerte con Yandelo si querés con Wisin Y trae unas minas pa' la bici Una jalita fea y bicheta con tetaconi sin piercing Si se sienta en el cordón y llega al piso, podés hacer casomiso por más que ella tenga sixteen Y esperar el fin del mundo en compañía de cuna diva, diosa egipcia, predilecta, hija de Isis Yo si me enfiesto me aseguro, tener mina, birra, droga en pila y a Dj Dinitus en el Mixing Nena llegó el Apocalipsis A mi amor al menos hacen un striptease Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis Apocalipsis Flow Apocalipsis Flow La tierra gira alrededor del sol en el Apocalipsis Flow Apocalipsis Flow En el Apocalipfo En el apocalipsis En el apocalipsis En el apocalipsis En el apocalipsis Tomando tinto ligero, zona con todas las pilas en bolas En el apocalipsis Tremenda guerra con ferras, el tiempo no cierra En el apocalipsis Jogando al público, lo de Sacra Sur San Pedro, haciendo esta pasacu En el apocalipsis 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 Amén. Música Lo sé, ya no tienen idea quién controla esta industria, solo desea que le vendan más, que entretengan más, saca rindas, que peguen, que tengan fans y vos qué buscas? Comparte con arte, con fórmulas, del éxito yo necesito algo más, eso más, ahorretas, orugas versus mariposas. Y ahora, ya no tienen idea quién controla esta industria, solo desea que le vendan más, que entretengan más, al que rinda, que peguen, que tengan fans y vos qué buscas? Comparte con arte o con fórmulas, del éxito yo necesito algo más, eso más, ahorretas, orugas versus mariposas. Y ahora, no me vengas a decir vos, que mi disco está muy lindo, porque lo dijo al móvil en un magazine del mainstream, da lo mismo. Luego por metabolismo, va a partir a otro circo, que es un protagonismo de un circo y vengo a matarme a mí mismo. En la izquierda, por más apoyos de sellos, aquellos que mueven las cuerdas, las bandas de verdad. Solo componen canciones con fuego de adentro, aunque pierdan, aunque críticos de turno los hagan mierda. Sabemos que el amiguismo es lo que reina, entendemos que haciéndolo bien y siéndonos fieles, somos los máfilos combatientes. De quienes lleva las riendas de una industria siniestra, especialista en flores mustias y angustias artistas. En busca de la escupidez, nadie ha visto que exista, por eso sacamos mixtapesbo. Y aunque me veas a la prensa, no quita que yo diga que el periodismo transcribe y no investiga. Y que sé que hacerla mía en la salida hay que arranque el que no le gusta lo que diga. Y premienme con la copa de la cantina, esa FC, con animos y dan la rima y comentenlo en la radio. Que escribir pa' mi es necesario, y que hago hardcore, bargo, y armo, bardo, largo, barrio, dardo, me bajo, un santo, yardo. La prensa no tiene ni idea quien controla esta industria, solo desea que le vendan más, que entretengan más, que rinda, que pegue, que tengan fans. Y vos que buscas, comparte con arte o con fórmulas del éxito, yo necesito algo más, uso más o restazo en glass versus mariposas. La prensa no tiene ni idea quien controla esta industria, solo desea que le vendan más, que entretengan más, que rinda, que pegue, que tengan fans. Y vos que buscas, y comparte con arte o con fórmulas del éxito, yo necesito algo más, uso más o restazo en glass versus mariposas. Y ahora no me casas de cirpo, que mi disco es tan muy lindo, porque lo dijo el bujil en el magazine del mainstream, dale un mismo. Lo hago por metabolismo, papadira a tu circo, no quiero protagonismo en tu cita y vengo a meterme a mi mismo. Todo lo que quiero son las cosas bien claritas, titiritero solo buscan que compitas, ellos sueñan ver plata, ellos quieren ver guita. Y así como te da te quita, porque transan con chapas de chantes de mil maneras, bolicheros más peceros que marean disqueras. La música es lo único importante, caretas, que la cuenten como quieran. Big Girl Food Don't Panic, hace tiempo venimos remando en Titanic, actitud rapper punk en el beat mami. Y las sienas del safari looking for the money. Y me da absolutamente lo mismo, si es la que va o no es la que va, el mecanismo de sadismo. Me pasen los premios en el chupapito, te digo y te repito, no me comas la oreja campeón, que tu aprobación no la necesito. Si son todos gatos, ladrones como en el mappy, don't worry be happy because I'm happy, pero papi don't come to break my happy. La prensa no tiene ni idea quién controla esta industria, solo desea que le vendan más, que entretengan masas, que rinda, que pegue, que tengan fans. Si vos que buscas, comparte con arte o con fórmulas, del éxito yo necesito algo más, eso más, ahorre estás, orugas versus mariposas. Y ahora no me casas decir por que mi disco está muy lindo, porque lo dijo al bujil en el magazine del mainstream, da lo mismo, lo hago por metabolismo, va a partir a otro circo, lo quiero protagonismo, tu circo, ni vengo a meterme en mi mismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video